Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, damos la bienvenida al segundo foro de sostenibilidad, la nueva revolución industrial, en el cual instituciones globales, empresas y gobierno analizarán cómo el cambio climático incidirá en los negocios, en el medio ambiente, en el panorama geopolítico y en la agenda de desarrollo del país para ir avanzando hacia un nuevo clima. Les pedimos muy respetuosamente que durante la jornada pongan todos sus dispositivos móviles en modo silencio para evitar interrupciones. También les recuerdo que para hacerle seguimiento a este evento les informamos que en nuestro Twitter, arroba ANDI guión al piso Colombia, encontrarán citas importantes de las conferencias marcadas con el hashtag numeral sostenibilidad ANDI. También para las personas que acaban de hacer el ingreso al salón, les recuerdo que tenemos una red Wi-Fi, el nombre de la red es evento ANDI y la contraseña es ANDI2016, todo pegado y en letras minúsculas. Para dar inicio a este importante encuentro, les pedimos a todos favor ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Quisiera agradecerle a los organizadores de este segundo foro de sostenibilidad, la nueva revolución industrial hacia un nuevo clima, que es de los asuntos centrales, obviamente, de la sociedad global, pero también de la sociedad colombiana y obviamente de nuestra definición de políticas públicas. Quisiera saludar al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, muy buen amigo, y obviamente recordar que nos ayudó mucho en el Chocó, sobre todo en Quibdoa, que todos los niños de esa población tuvieran acceso a programas de beneficio social, sobre todo en Cero a Siempre, y ya todos están, quiero decirle que todos están en ese programa. Casi no se dicen las cosas buenas que están pasando, y siempre nos ayudó mucho. Y sigue ayudando en el Chocó porque hasta ahora se ha empujado mucho lo de Invest y en el Chocó, así que muchas gracias. Quisiera también reconocer al doctor Jorge Londoño, gerente de EPM, al doctor Carlos Enrique Moreno, director del Grupo Corona, a Carlos Manuel Herrera, vicepresidente de la ANDI, de Asuntos Ambientales, igualmente al doctor Quijano, director del diario La República, a todos los delegados y representantes de empresas afiliadas a la ANDI y otros gremios, igualmente a los invitados internacionales, a los medios de comunicación y a los representantes de la academia. Yo quisiera simplemente empezar diciendo que el país está atravesando por un momento muy interesante de construcción de paz, pero también de transformación de nuestra sociedad y de nuestra economía en el contexto de lo que está sucediendo a nivel global. Y nosotros hemos venido desde esa perspectiva revisando nuestras políticas ambientales, nuestros instrumentos legislativos y quisiera compartir con ustedes algunas de esas transformaciones en las cuales quisiéramos avanzar a nivel nacional. Nosotros estamos orientándonos en esta etapa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en varias áreas estratégicas. La primera tiene que ver con el avance hacia tener mayores áreas protegidas en el país y todo lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad, porque obviamente entendemos que debemos tener un buen estado, una buena salud nuestros ecosistemas y allí el país tiene una tarea enorme, quisiéramos llegar a 2018 con un aumento de cerca de 2.5 millones de hectáreas declaradas en áreas protegidas, sobre todo de ecosistemas estratégicos que el país requiere conservar. Igualmente, nuestra segunda área estratégica tiene que ver con la conservación de fuentes hídricas y la delimitación de páramos. Colombia es el país que tiene el 45 por ciento de los páramos del mundo, que es una fábrica de agua y vamos a delimitar 36 páramos, ya hemos delimitado 14, aspiramos este año poder concluir 18 y estos 36 páramos equivalen a cerca de 3 millones de hectáreas de zonas de páramos. Igualmente, estamos en una tarea enorme de restauración y recuperación de ecosistemas degradados por diferentes factores, algunos asociados al conflicto. Por ejemplo, la recuperación de la bahía de Tumaco, que ha sido recipiente de derrames de petróleo de manera constante por ataque a la infraestructura, o la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es uno de los ecosistemas que tenemos en cuidados intensivos. Y creemos que también desde el punto de vista de la recuperación y restauración de ecosistemas podemos generar crecimiento económico, generar empleo en el marco de la nueva economía basada en nuestros activos ambientales. Y igualmente queremos tener una agenda positiva bien importante en lo que tiene que ver con negocios verdes y emprendimientos verdes. Allí también el país tiene una oportunidad enorme. Solo para dar un dato, nosotros en Colombia generamos residuos o como algunos llaman basuras de cerca de 11.6 millones de toneladas al año y sólo reciclamos el 17 por ciento de esa cantidad. Entonces, ahí tenemos enormes posibilidades económicas y generación de empleo en esa brecha de reuso y reutilización de residuos, el tema de gestión urbana. Igualmente tenemos tareas en lo que tiene que ver con la adaptación a cambio climático, que es nuestra quinta área estratégica y es uno de los temas que obviamente hoy aquí nos ocupa. La mayor amenaza que tienen nuestros ecosistemas, la mayor amenaza que tenemos como sociedad obviamente tiene que ver con todo lo relacionado con cambio climático, sobre todo con el aumento de la temperatura a nivel global. Y eso genera unas tareas de mitigación y de adaptación a este cambio y a la variabilidad del clima. Y en ese sentido el país ha venido avanzando en unas reformas muy, muy, muy importantes. Y quisiera aquí resaltar que además de todo lo que tiene que ver con lo que genera la emisión de gases de efecto invernadero, quisiera resaltar también un tema que el país debe ponerle mucha atención y es el tema de calidad del aire. Yo creo que ahí tenemos retos enormes y no quisiera dejar pasar este momento. Tiene que ver con que ya en Colombia nosotros estamos teniendo muertes asociadas a complicaciones respiratorias por calidad del aire que llegan a las seis mil al año y allí hay tareas enormes también que tenemos que avanzar. En ese contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció obviamente el marco de crecimiento verde que tiene que ver obviamente con cómo el país avance hacia un crecimiento que sea sostenible y sobre todo que sea bajo en carbono, cómo avanzamos a proteger el capital natural que tiene el país y obviamente reducir la vulnerabilidad frente a desastres y frente al cambio climático. Pero antes de introducirme en eso, quisiera resaltar que nosotros estamos estableciendo tres líneas que nos orientan la gestión en este cierre del gobierno del presidente Santos. La primera y obviamente tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz, pero sobre todo para la conservación del capital natural. Ahí tenemos todas unas tareas de pago por servicios ambientales, de compensación por servicios ambientales, donde el país ya tiene una buena experiencia, que sé que la van a mirar aquí y que tiene que ver con Banco 2, que ha venido trabajando, Bancolombia, con corporaciones y ahí hay una buena experiencia que queremos llevarla a políticas y también a una pieza legislativa. Igualmente, lo que tiene que ver con nuestros requerimientos, nuestras tareas en materia de acceso a la OCDE y en ese sentido hay una buena noticia. Nosotros creemos que a mediados del año entrante ya seamos admitidos a este Club de Buenas Prácticas y lo que estamos revisando en el Ministerio de Ambiente es cómo aprovechamos esa membresía en la OCDE. La tercera área tiene obviamente que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cuarta con la implementación de los Acuerdos de París. Y por eso en lo que ustedes estaban apreciando, allí hay algunas tareas que tenemos nosotros en materia de los principios y los resultados que hemos tenido en términos de los Acuerdos de París. Realmente es un acuerdo novedoso, ustedes ya han escuchado mucho hablar de él, es bastante ambicioso y nos obliga en el país a tener una visión de largo plazo. La siguiente. Igualmente, tenemos unas circunstancias nacionales que tienen que ver con el estado en que nos encuentra a nosotros los compromisos que hizo el país en materia de los acuerdos. La siguiente, quiero pasar muy rápidamente estas para que podamos entrar en lo que debemos ocuparnos. La primera. El país, como ustedes saben, se comprometió a una meta de reducción de gases de efecto invernadero del 20 por ciento al año 2030 con base en el año 2010. Y nosotros aspiramos que podamos alcanzar el 30 por ciento de reducción de los gases de efecto invernadero si tenemos una amplia colaboración de la cooperación internacional y obviamente del sector privado. Y en ese sentido estamos trabajando en poder definir primero la política nacional de cambio climático, aunque ya tenemos algunos instrumentos que quisiera resaltar. El primero, nosotros expedimos este año el decreto 298 y ese decreto establece el sistema nacional de cambio climático. Allí creamos una comisión intersectorial que la presidimos desde el Ministerio de Ambiente con Planeación Nacional y en esa comisión intersectorial hemos venido adoptando algunas medidas. La primera que tiene que ver con poder establecer esa meta, la segunda que está asociada a poder definir la necesidad de que cada sector tenga sus planes de adaptación a cambio climático, que ya la gran mayoría los tiene, y están trabajando en los planes de implementación. Y allí en ese mismo contexto, dentro de la definición de la política nacional de cambio climático, estamos en la discusión hoy, muy actual, de las cuotas para poder reducir ese 20 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente estamos trabajando en los planes territoriales, es decir, cómo nosotros apoyamos a las entidades territoriales a tener esos planes territoriales de adaptación a cambio climático y sus planes de implementación. Asimismo, nosotros aspiramos a que en esta legislatura podamos sacar adelante la ley de cambio, la ley nacional de cambio climático que establece nuevas herramientas, que establece nuevos instrumentos. Y nos vamos a focalizar en algunos sectores que quisiera mostrarle, creo que me pasaron la otra, creo que la anterior, este. En primer lugar, poder tener líneas estratégicas desde la perspectiva de desarrollo rural, que es supremamente importante en términos de cumplir con nuestra meta de reducción de gases de efecto invernadero. Porque el sector agropecuario, cambio de uso del suelo, tala de bosques, etcétera, contribuye con cerca de un 60 por ciento de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que llegan a cerca de 49 millones de toneladas equivalentes de CO2. Igualmente desarrollo urbano. Uno de los retos bien importantes que nosotros tenemos es cómo podemos en el largo plazo diseñar el desarrollo de nuestras ciudades, porque allí vamos a tener el mayor número de emisiones. Eso va a ir en una transición desde lo agropecuario hacia lo que emitimos en los centros urbanos. Igualmente la conservación de nuestros ecosistemas, y hay unas enormes posibilidades para el país en términos de la nueva economía, como lo decía anteriormente. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura. Y hay ejemplos muy concretos. El desarrollo de infraestructura nos puede ayudar a adaptarnos a cambio climático. En el caso de la Sienaga Grande de Santa Marta, nosotros tenemos la vía que conduce la doble calzada Sienaga Barranquilla, que es un proyecto muy importante para el país. Sin embargo, esas vías en el pasado las construimos mal. Nos impactaron muy negativamente esos ecosistemas tan importantes, no solamente para nosotros, sino para la comunidad global. Entonces, el poder construir esa vía nos puede permitir atraer recursos adicionales para que esa vida adaptada a cambio climático nos permita mejorar el rendimiento ambiental de la Sienaga. Y estamos trabajando en eso como uno de los ejemplos emblemáticos en términos de infraestructura de transporte. E igualmente, el desarrollo energético en el país. Nosotros consideramos que en el marco de las políticas de adaptación a cambio climático es fundamental que se diversifique la matriz energética del país, que podamos realmente… y que garantice mayor confiabilidad del sistema, que obviamente un 70… que es bastante amigable con el ambiente, un 70 por ciento lo generamos de renovables, de hídrico, pero creemos que se debe avanzar hacia fuentes no convencionales de renovables. El país tiene un enorme potencial en eólica, en solar, igualmente en geotérmica, en biomasa. Y estamos avanzando en los procesos regulatorios para que se pueda aprovechar ese potencial. Y ya para concluir, sí quisiera resaltar que nosotros vivimos en un momento de oportunidad en términos de la adaptación a cambio climático. Y hay que verlo. A veces yo veo mucha preocupación en los sectores por esta cuota que deben contribuir de disminución de gases, efecto invernadero, y mucha preocupación en el sector privado, lo cual es entendible. Pero yo creo que tenemos que ver estas tareas como una enorme oportunidad para que la economía nacional mejore su competitividad, pero también para que mejoremos nuestros indicadores ambientales. Porque les doy un ejemplo, nosotros de todo lo que se genera en energía, no solamente la eléctrica, de todo lo que se genera en el país según la UPE, del 100 por ciento que generamos, nosotros realmente utilizamos efectivamente el 40 por ciento. O sea, que hay una enorme brecha en términos de eficiencia energética que también nos puede ayudar muchísimo a cumplir con nuestras metas de reducción de gases de efecto invernadero en el país. Y hay tareas para el sector ambiental que yo creo que son urgentes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el índice de riesgo climático empresarial, cada vez los mercados a ustedes les van a exigir mucho más poder medir y verificar su huella de carbono y su huella de uso de recursos. Y allí va a ser muy importante que realmente se puedan establecer mecanismos de registro, mecanismos de verificación y nosotros vemos mucho potencial en el índice de riesgo climático empresarial. Como un primer paso, analizando obviamente los riesgos y las vulnerabilidades que pueden tener las empresas y cómo se tiene una metodología específica que pueda dar mejor información al consumidor. Y realmente mi invitación es a que se pueda aprovechar este momento de oportunidad. Yo les voy a dejar la presentación porque quiero terminar para que la puedan mirar con detenimiento, pero sí quisiera invitarles a que aprovechemos este momento de oportunidad. Sobre todo oportunidad para innovar en el país y uno de los ejemplos de innovación es Banco 2, como nosotros sin aplicar las complicadas metodologías del Banco Mundial y de otras instituciones, las corporaciones, el sector privado, establecer una metodología que funciona. Es decir, hoy tenemos familias que están recibiendo recursos de compensación por conservación ambiental y lo está haciendo el sector privado, el sector público en Alianza. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad para innovar en el contexto colombiano. En segundo lugar, ver realmente las tareas que tenemos como una muy buena inversión para mejorar competitividad. Competitividad de las empresas y competitividad de nuestra economía, que se requiere, que no hay otra manera de hacerlo, que tenemos que transformarlos, porque de lo contrario vamos a perder competitividad en el contexto regional y global. Igualmente, yo creo que en el país, y esto se puede aplicar a la región en el contexto global, hay que prepararse para nuevos mercados y nuevos productos y nuevos servicios. Yo he venido insistiendo y se lo he planteado al ministro Cárdenas y se lo he planteado a Simón Gaviria, es que aquí se tiene que entender que los servicios ambientales que prestan ecosistemas tan importantes como los que tenemos en el contexto global deben considerarse como nuevos mercados asociados a nuevos productos. O sea, no tiene mucho sentido, y ahí va a tocar a meter esa mano al bolsillo, pero no tiene mucho sentido que las familias asociadas a la conservación del páramo de Sumapaz o asociadas a la conservación del ecosistema de Chingaza no sean compensadas por un servicio tan importante que prestan. Entonces, hay que hacer un análisis de la perspectiva privada de estos nuevos mercados y estos nuevos productos. Igualmente, eso tiene que asociarse a productos bajos en carbono y que nos permitan avanzar en esas tareas. Y obviamente, yo creo que el marco de crecimiento verde que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo es el que nos va a permitir que no perdamos realmente competitividad debido a los efectos climáticos asociados a la variabilidad del clima y a los cambios de los cuales estamos siendo testigos. Así que quisiera realmente cerrar diciéndoles que esta nueva economía del clima genera unas oportunidades que realmente hay que verlas en la perspectiva de nuevos negocios, en la perspectiva de nuevos mercados y en la perspectiva, obviamente, de la innovación. Y no dejaría pasar la oportunidad para hablar un poco de la reforma tributaria, aunque no voy a profundizar, pero sí, en primer lugar, invitarles a que la veamos con mente muy abierta. Yo creo que coincidimos en que el país realmente necesita este instrumento. La situación fiscal es bastante exigente y bastante preocupante. Yo creo que se va a dar una discusión muy importante, pero nosotros en la reforma tributaria veníamos discutiendo desde hace mucho tiempo la necesidad de poder establecer algunos impuestos y tasas verdes. Logramos mantener los incentivos para proyectos de generación de energía no renovable de fuentes no convencionales. Eso logramos mantener. Eso es bien importante. Nosotros ya reglamentamos el acceso al certificado ambiental que permite el poder tener esos incentivos. Y hay algunos obstáculos regulatorios que estamos trabajando con el ministro Arce para que se puedan superar el tema de excedentes de la producción de no convencionales. Hay unos temas de licenciamiento que nos gustaría mejorar también para que sea más expedito. Entonces, ahí logramos en la reforma tributaria mantener eso. También mantener las excepciones y las que se asocian a proyectos y que tengan que ver con control ambiental o con reforestación. Ahí también hay una muy buena oportunidad. Y nosotros veníamos planteando algunos impuestos verdes, fundamentalmente el impuesto nacional al carbono. Es muy importante tenerlo, sobre todo mandando un mensaje adicional de… Primero, de que contamina paga, pero segundo, de que Colombia sigue siendo líder en este sentido. Y se incluye ese impuesto nacional al carbono, donde lo que se está grabando realmente tiene que ver con los hidrocarburos. Se pudo sacar carbón por una consideración muy sencilla y es que obviamente la mayor parte del carbón es de exportación, se va a tasar donde se utilice, pero también el carbón tiene un aspecto social en términos de minería social que llevó a esta consideración y obviamente lo que tiene que ver con gas. Y aspiramos que el mensaje, el incentivo realmente pueda ser efectivo. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de que se pueda establecer también un impuesto al mercurio. Tenemos la meta de poder eliminar el mercurio, el uso del mercurio en la minería del año 2018 y en toda la industria del año 2023. Entonces, queremos obviamente poder establecer este impuesto para poder desincentivar el uso del mercurio en la industria. Y asimismo venimos planteando otro paquete de tasas, impuestos verdes que serían muy importantes. Hemos venido insistiendo en que también se requiere tener algunas exenciones en lo que tiene que ver con… habíamos planteado neveras, sobre todo neveras eficientes a los estratos 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ver cómo a través de otros mecanismos encontramos la posibilidad de incentivar este cambio de las neveras en un contexto de eficiencia energética. También habíamos planteado todo lo que tiene que ver con el paquete de incentivos para el uso de carros eléctricos y vehículos híbridos. Ahí tenemos esa tarea, todavía nos toca empujar mucho más. No logramos ganar esa pequeña batalla en la reforma tributaria, pero vamos a seguir trabajando por otros mecanismos para poder tener estos incentivos. Creemos que es fundamental mandar mensajes de la necesidad de tener un comportamiento amigable con el ambiente y tiene que ver obviamente con este tipo de mecanismos, de instrumentos económicos. Hay otros elementos o algunos instrumentos económicos que venimos trabajando vía decreto. En primer lugar, ustedes saben que expedimos hace poco la tasa compensatoria por casa de fauna silvestre. Ahí tenemos una discusión con los académicos porque les afectó de tal manera que no lo habíamos previsto cuando diseñamos esta tasa, entonces vamos a hacer una pequeña modificación en lo que tiene que ver con ellos. Obviamente también el pago por servicios ambientales. Nosotros vamos a introducir una ley de pago por servicios ambientales que recoja la experiencia que ya tiene el sector privado y que tienen las corporaciones en el país sobre cómo hacerlo a través de la experiencia de Banco 2 que ustedes van a estudiar aquí en el día de hoy y de mañana. Igualmente, se ha establecido una pequeña tasa que la vamos a aplicar en la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá. Creemos que es importante la conservación de ese ecosistema. Estamos en diálogo con el señor alcalde de Bogotá y los alcaldes de la zona para poder aplicar mejor esa tasa. Estamos revisando la tasa por utilización de agua. Yo creo que en este mes vamos a tener decreto para empezar ya el proceso de concertación con los sectores interesados en ese instrumento regulatorio. Precisamente ayer discutíamos con el ministro de Agricultura las afectaciones a ese sector y cómo mejorar este instrumento, pero vamos a expedir ese decreto antes que se termine el año. E igualmente vamos a unificar la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal. Entonces, hay todo un paquete también de instrumentos económicos, ambientales que vamos a aplicar vía decreto. Solo quería compartirles esto, muchas gracias por la oportunidad. Les debo la presentación, que se las hago otro día, pero parece que la reforma tributaria nos tiene a todos concentrados en ver cómo nos afecta. Muchísimas gracias.